Hola que tal amigos como están bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de mi canal el día de hoy vamos a ver cómo hacer imágenes mejor realizadas con stable diffusion vieron que en el vídeo anterior lo instalamos ya les había explicado que podían crear un acceso directo que es este que tengo yo acá y ya le puse un icono para que no se vea solo el icono de consola y bueno recuerden darle doble clic y abrirlo se les va a abrir una consola como la que tenemos aquí y entonces esto quiere decir que ya podemos nosotros pues trabajar verdad entonces una vez que se abre nos arroja esta dirección que es la dirección que nosotros ponemos en el navegador y accedemos a él este vídeo es un resumen de todo lo que hice en el vídeo en vivo para explicarles cómo se usaba ahorita voy a tratar de ser muy breve y específico para decir las cosas más importantes que les quería yo transmitir así que bueno estuve yo realizando imágenes que son las siguientes éstas ya las realicé en inteligencia artificial y como pueden ver son bastante mejor realizadas que las primeras que intentamos entonces les voy a enseñar cómo lo podemos realizar ahora rápidamente entonces vamos a abrir stable diffusion y les quiero enseñar también algo muy importante dos páginas en las cuerdas nos podemos apoyar una es léxica vamos a escribir léxica art lexica punto arc que hay aquí bueno hay un montón de imágenes con las cuales nosotros nos podemos dar una idea y con lo que nosotros podemos crear también saber acerca de algunos modelos recuerden los modelos tienen que estar bien entrenados para que puedan realizar las imágenes que nosotros queremos vamos a suponer escogemos ésta y aquí nos dice el modelo en el que está realizado la escala en las dimensiones de la resolución y el pronto el pronto no es gran cosa que solamente especifica dos cosas y nos ha hecho esta imagen o esta otra sí todas derivadas del mismo pronto mismo modelo sí entonces son variantes que pueden realizar por ejemplo esta otra tiene más información y también nos menciona por aquí algunos artistas mira viene aquí estos dos artistas y basado en ello pues puede crear cosas interesantes vamos nosotros a copiar esos artistas y vamos a guardarlos por acá por si en algún momento lo vamos a ocupar para ver qué cambios puede lograr esto en nuestros en nuestras realizaciones por ejemplo aquí nos dice que también es el lexica apertura y bueno el negativo prom las cosas que no quiere que aparezcan bien entonces utilizamos un pronto y negativo prom esto está aquí si en el pronto nosotros podemos especificar este qué es lo que nosotros queremos de la imagen y aquí lo que no queremos que vaya en la imagen entonces en lexica pueden ustedes hacer uso de esta página para darse alguna idea de cómo lo podrían hacer recuerden siempre está en inglés lo mejor es para los pronto en inglés por ahora porque el español aunque si te lo entienden en algunos modelos no te desarrolla muy bien lo que tú quieres entonces es más complejo así que vamos a hacerlo en inglés otra página es civic civic hay puntocom en civic hay puntocom lo que ustedes van a obtener son los modelos los modelos son estos que ya están entrenados para diseñar determinadas imágenes ustedes van a buscar algún modelo que vaya de acuerdo con lo que ustedes quieren realizar así es algo de anime si es algo cibernético si es un estilo punk o algo espacial del universo o algo tipo disney como este de aquí bueno es importante que por ejemplo quizá este de el realismo no que ustedes descarguen un modelo apropiado para hacer esas cosas que ustedes este desea no es objetivo que ustedes desean porque si no esté si no está entrenada tuya para hacer determinadas cosas pues no la va a poder representar aunque tú se las explicas en el pronto o van a salir deformes o van a salir mal porque no está entrenado para realizar ese tipo de diseños ese tipo de cosas con colores por ejemplo como éste no entonces para eso debe haber un entrenamiento mira que están ilustraciones de niños también para que puedan tener ahora sí que puras ilustraciones y éstas salgan bien entonces descargan un modelo esto es muy sencillo vamos a suponer que nosotros fuéramos a escoger uno de realismo por ejemplo hiperrealismo al abrirlo dentro de esta ventana nos aparece en algunos diseños que han hecho y nos aparece descargar tú descargas aquí y ya con eso tú puedes bajarte el modelo es un archivo ahorita vamos a ver este archivo que onda aquí por ejemplo esta persona de la tercera edad este aquí viene el pront como lo realizaron y aquí vienen los negativos si todo eso ustedes lo pueden colocar también en su stable diffusion y genera esa imagen aquí nos viene el modelo en la escala y los demás pasos y valores que le hicieron también el sample que ocuparon y la semilla todos estos valores son importantes en el momento de generar una imagen para alcanzar una idea objetiva en este caso y no ir pues a la deriva si tú vas a ir abierto a crear cualquier cosa que te parezca interesante pues tal vez no tengas que guiarte tanto de eso pero bueno entonces ya una vez que descargas todo este archivo a dónde se va bueno pues debes de tenerlo en descargas y por ejemplo yo aquí tengo estos son los de disney y el de luma simplemente agarras y lo copias a la carpeta donde instalaste este tipo de fusión recuerden yo le instale acá en mi unidad de yo iría a models y en models ahí en este tipo de fusión ahí lo arrojaría ahí lo pondría y ya con eso que son los que yo tengo aquí aparecerían en mi este tipo de fusión como en este lado y yo los puedo seleccionar en este caso vamos a seleccionar el de fotográficos para la práctica del día de hoy con a cual vamos a aprender entonces hay los samples que son scripts de métodos para ir realizando la imagen vamos a ir brevemente con esto son muchos es ideal que tú escojas el que más te guste hay unos rápidos son los lentos por ejemplo el de pm carras es uno muy lento pero que da unos detalles muy 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 profesionales entonces el el ver es muy rápido entonces este va a ayudar a que realicemos imágenes rápidas en poco tiempo y ya sobre eso lo podemos perfeccionar después así que ahorita vamos a escoger el lugar y vamos a escoger los pasos los pasos es la cantidad de representaciones que va a ir teniendo hasta que logre interpretar todo lo que tú le estás solicitando entonces ahorita vamos a ponerlo bajo esto obviamente entre más sea más calidad entre menos es menos calidad pero ahorita deseamos este conseguir un aspecto rápido en cuanto a la resolución va a haber cambios tú cambias la resolución y puede cambiar los resultados entonces si tú ya vas con una idea concreta que una vez que tú veas tú esa imagen quieres yo te recomiendo que la comiences con una resolución alta para que ya cuando alcances ese objetivo ese ser que tú vas a generar en este caso yo lo voy a dejar alto a 960 que es lo que mi máquina pues más soporta entonces ya lo tenemos 960 nos quedamos así este ahora ya tenemos el sample 15 para que sea rápido para que nos genere las imágenes rápido y el bach con es la cantidad de posibilidades en este caso cuatro posibilidades porque quiero ver cuatro versiones y sobre esa escoger una semilla la semilla es una característica que viene en las imágenes por ejemplo esta tiene la semilla está este número y este número tú lo puedes copiar lo puedes usar para tener un punto de partida en la imagen que tú vas a generar como una referencia entonces nosotros ahorita no vamos a ocupar nada de eso porque vamos a hacer algo diferente lo que queremos hacer es una imagen que sea como ustedes han visto esta serie de los caballeros del zodiaco pues debemos hacer que sea como una una mujer de armadura dorada con un arma como un caballero de zodiaco mujer pero que tenga sus aspectos realistas que no sea dibujado que no sean anime para eso vamos a escoger el este modelo de fotográficos que yo tengo acá entonces eso me va a dar pues ahora sí modelos realistas modelos de fotografía no van a verse animados que si bien con otro animado puedo sacar dragones luces destellos de electricidad poderes y demás que en el fotográfico a lo mejor no lo voy a encontrar y yo le pongo si no me lo va a entender pero ahorita lo que deseamos es simplemente una mujer en una pose normal que se vea bonita pero que tenga una armadura este dorada como si fuera un caballero de zodiaco pero esperando que sus resultados se vean como una fotografía y no como una animación así que vamos a comenzar con eso y vamos a realizar el pronto que es la parte más importante yo siempre les he dicho que pronto es como cuando tú transmites una idea tú dices a un amigo oye fíjate que el otro día iba por la calle y de pronto escuché un ruido miré hacia allá y vi no sé una persona bien rara vestida se hacía así o sea tú y ya la mente de la otra persona se va enfocando a lo que le vas diciendo pero en ese lapso en esa descripción hay cosas que tú no dijiste que él tuvo que llenar son huecos que tuvo que llenar por ejemplo tú dijiste que el otro día iba sobre la calle que calle no le especificaste que calle entonces se le imaginó una calle él imaginó este casas él imaginó aceras él imaginó formas en las que iban pintadas quizá imaginó alguien por ahí en bicicletas entonces ese tipo de detalles que en la imaginación se tienen que llenar de alguna manera entonces cuando nosotros escribimos un pronto debemos entender que también decimos una idea general pero todo lo demás se tiene que llenar con cosas que la inteligencia artificial va a ocupar de los elementos que tenga según fue entrenada entonces ahorita vamos a tratar de darle un fondo pero no vamos a ser muy detallosos en todo lo demás que va a llevar sino simplemente lo más básico que nosotros podamos ser entonces vamos allá vamos a decirle que una mujer hermosa sexy por supuesto que tiene cabello negro y ojos claros entonces ya dije que una mujer hermosa y sexy coma cabello negro y ojos claros vamos a ver que tiene una armadura dorada majestuosa divina majestuosa divina vamos a ponerlo separado cinco comas para que vaya a tener adhesiones que se encuentra en las ruinas de la antigua grecia ya cabello negro ojos claros armadura dorada majestuosa divina se encuentran creo que básicamente es todo lo que yo necesito de esa imagen no requiero más entonces vamos a darle copiar ahorita pero todavía faltan los detalles para indicarle qué tipo de imagen quiero vamos a ponerle fotografía hiperrealismo cinemática película cinemática película cinemática película cinemática que queremos que tenga entonces ahora sí copiamos ah no perdón vamos al botón derecho traducir selección al spanish recuerden que les había hablado en el vídeo anterior acerca de esta herramienta que podían instalar en su navegador y bien entonces ya tenemos aquí español a inglés español a inglés bien ok copiamos pegamos el pronto y revisamos tenemos todo aquí el ver 15 pasos de la resolución ya alta como la queremos y cuatro posibilidades vamos a ver qué nos genera empieza a trabajar como tenemos poquitos pasos el proceso va a ser bastante rápido para las cuatro imágenes que nos va a generar ahorita que escojamos una nos vamos sobre esa semilla ahí está la primera la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda pero el Es muy importante por eso a veces poner también esas especificaciones finales Que nos ayudan a determinar la imagen Vamos a darlo aquí en grande para verlo Y bien, ya tenemos la primera, muy bien La segunda también muy bien Es una caballera, mira Me gusta por la pose que trae Un poco raro aún se ve aquí el pie Pero me gusta esta pose Vamos a ver si se trabaja más sobre esa imagen, sobre esa semilla Bien, entonces Escogemos esta Le vamos a dar en la semilla Y vamos a agregar la palabra Portrait Bueno, o retrato Y igual vamos a irnos Para ver cuatro resultados Y sobre eso ya escogemos uno Para perfeccionarlo Y hacerlo en mayor calidad Bien, ya el retrato Da ese acercamiento Para que la imagen se vea Más de cerca En este caso Pues simplemente dijimos Ruinas del Antiguo Grecia No nos interesa Ahora si realmente hay piedras más Piedras menos O unas cosas más inclinadas que las otras No, no es básicamente Lo que buscamos Y por eso lo dejamos a elección Pues de la inteligencia artificial Nada más hay que ir monitoreando Que no haya Pues cosas raras No cosas deformes Que lo hagan ver Pues obviamente como Un error en la imagen Es lo único Fuera de eso Yo creo que está bien Como desee realizarlo Pues en este caso No somos arquitectos Nada por el estilo ¿Verdad? No nos podríamos dar Cuenta de algo A más detalle Pero básicamente es así Bueno y está generando Las cuatro imágenes Para ahorita Escoger una semilla El hecho de que le pusiera La palabra Portrait Le dio ese acercamiento De que es un retrato De una persona Entonces Una palabra puede cambiar Bastante La toma En este caso Y si la quisiéramos De cuerpo completo Pues igual Se podría quitar Y ponerle Cuerpo completo Full body Pero básicamente Lo que busco Es esos detalles Que se vea Como una foto Como si realmente Van a tomar una foto A un caballero Zodiaco Mujer Bien Ahí lo tenemos Mira que bonita Es esa Ahora vamos a ver En grande Me gusta esta Por la manera La pose que tiene Y todo eso Es raro Que aquí tiene cabello Encima de la mano Pero vamos a ver Si se mejora más Esta también está muy bien Esta ve muy sexy ¿Qué les parece Si escogemos esa? Me gustan también Esos detalles De la armadura Que tiene Y aquí está Super raro Su dedo Bien Entonces vamos a escoger Esta Vamos a darle La semilla Vamos a reducir Las probabilidades Para garantizar Que ya nos quede esa Vamos a ponerle tantito Para ver como nos representa Con un poco más de pasos Y una vez que tengamos Este resultado Ahora si ya lo Lo trabajamos en la máxima Que va a ser DPM Carras Y le vamos a poner Todo Toda la calidad Para ver Que logramos Y como se ve Cuáles son las diferencias De ponerle más detalle A no ponerle tanto detalle Bien Miren este Y aquí siempre Bueno los modelos Son las de los de léxica Pero aquí por ejemplo Es un prompt Pues bastante amplio Bastante descriptivo En cuanto a muchas cosas Entonces Se logró el objetivo Me imagino En el caso de él Pero es muy importante Ver Darnos un ejemplo Como lo explicó Todo esto Fue usando comas Para separar Pero me imagino Que si tuvo que haber explicado Muy detalladamente Lo que necesitaba A ver ya terminó Vamos a verlo Y ahí está Si se le ve muy bien Aquí se ve un poco raro Eso del dedo Pero en teoría La imagen se ve bastante Bastante bien Ahora ¿Qué pasa? Yo lo puedo ver ya aquí Como una foto La verdad es que se ve Bastante bien Si parece una fotografía Pero vamos a ver Que pasa cuando nosotros Cambiamos por completo El DPM A dos carras Vamos a poner Todos 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 los pasos Y vamos a ver El resultado Este Que nos va a arrojar Esto si se va a tomar Mucho tiempo Porque el DPM carras Toma más tiempo Porque aplica más detalles Y aparte Este pues le estamos poniendo 150 pasos Entonces se va a llevar Su ratito No No es tanto Pero si Más que Con los otros procesos A lo mejor Dice ahí como 5 minutos Pero No creo que se tome tanto Vamos a ver Entonces Más de acá Hay muchas cosas Muy muy interesantes Son un poco raras Como esta por ejemplo Pero si hay bastante Al también El Pikachu Bien Entonces Este Recuerden Entonces Que en esta página De Cibit Hay Ustedes pueden Este Conseguir Los modelos Que ustedes necesitan Si de pronto Ven algunas imágenes Aquí Medio Tapaditas Es porque Bueno Esas imágenes Contienen contenido Para aquí Más 18 años Y más 13 años Por eso aparecen así Bueno Quiere decir que no hay imágenes O que no se vean Este Hay imágenes Mira por ejemplo Obviamente Si necesitáramos hacer algo Un poco raro Como de otro planeta De otro lugar Pues necesitaríamos Que la IA En este caso Este Entrenada Para eso Porque pues No le podemos decir A alguien Que nada más Por ejemplo Un modelo De puras fotografías O un modelo Que se dedica A anime Y esos animes No están relacionados Con cosas De otro planeta Pues que desarrolle Este Esas características Mira esto Que bonito Que hermoso Aquí nos dice Este Pues todo Todo el prompt Y abajo Nos viene Por acá Fue hecho Con DPM Más Más Dos carras Y el modelo Fantastic Mix Entonces Que es este De acá Lo pueden buscar Que en este caso Me imagino Que este mismo Les puede servir Mira aquí Hay unas cosas Bastante raras Hacer Este Mecánicos No Mira Atragos Mecánicos Este Se ve muy Muy bien A ver Lleva esto Lleva la mitad Lleva trabajando Este Aquí como Lo necesite Ser más realista Me imagino Que estando Como más detalles A la armadura Ahorita vamos a ver El resultado Se ve muy impactante Esto Con este modelo El modelo Epic Release New Earth Para hacer cosas De otro mundo Para hacer cosas De otro mundo Interesante Bien Entonces aquí En Civit Pueden hacerlo Con el Epic Realismo Dice aquí Entonces Pueden encontrar acá Tanto Imágenes Como modelos Todo eso En Civit Hay Aquí vienen Por ejemplo Celebridades Conceptos Y demás Todo eso Lo pueden Buscar aquí Por categorías O en los modelos Los modelos Este suelen pesar Algo Entre más Información Tenga En el modelo Y obviamente Tienen unos resultados Mejores Probablemente Pese más Hay algunos Que pesan 4 o 5 Gigas Incluso más No me he encontrado Algunos de más peso Pero me imagino Que si debe De haber por ahí Pero básicamente Es todo Entonces vamos a ver El resultado final Ahorita Ya va al 76% Y vamos a ver Que tanto Cambia Con respecto Al último Y vamos a ver El proceso De como Podemos ya sacar Nuestra imagen final Que es la parte Que les quiero yo Explicar Pero bueno Vamos a hacer un resumen Rápidamente Quieres realizar Una imagen Y quieres que salga Como tú más o menos Quieres con la máxima calidad Trata de tener Un buen prompt Que es Explicar bien las cosas No enredarte En las palabras Para que no confundas A la I Y se vaya por otros lugares Que no son Trata de ser muy específico Breve Y enfocado en tu prompt Especifica Que tipo de estilo Que tipo de salida Que tipo de luz Que tipo de marco Va a tener Y bueno Lo que tú quieres declarar Trabaja con el Uber Trabaja con NIM Para que trabajes rápido Al sacar los resultados Perfeccionarlos ya Con DPM Carras Para que tenga Pues mayor Profundidad Mayor nitidez Mayor detalle Los pasos Trabajarlos A principio con 15 Para que los procesos Sean rápidos En mayores posibilidades Y ya después Verlos aumentando Para generar Pues mayor detalle Bien Ya terminado Y recuerden Muy importante Trabajar en resolución Porque cambiar La resolución Aquí Puede cambiar Los resultados Entonces El resultado final Bueno El dedo Que se veía mal Ya se mejoró Por la cantidad De detalles Y ya tenemos La fotografía final De una caballero Pero tipo Real Que parezca Como si fuese Pues entre una foto Una pintura Más o menos Y bien Ya tenemos Nuestra imagen Ahora Aunque Jackie Ya tiene 960 Y es una muy buena Resolución Podemos ampliarla Para que tenga Más tamaño Entonces Lo hacemos Con Send to Extras Y Jackie Nos la pone Y vamos a Reescalarla A 4 Y vamos a escoger Algunos Pues de los Upscaler Que más nos guste Vamos a ver Yo no he probado Todos todavía Pero vamos ahorita A usar a este Que me ha funcionado Menos número de error Y vamos a darle En generar Va a trabajar Va a procesar Y va a generar Nuestra imagen Bien Y aquí La podemos Guardar Podemos abrir Y guardar Como Nos vamos a la carpeta De salida Este Donde se guarda Pues los Los que salen Entonces ya aquí Lo tenemos Y podemos Ver esta Que fue la que Nosotros Hemos generado Pesa apenas Un mega Y esta Que se resca Lo pesa Casi 10 Megas Porque es de Vas a ver Nos dice Que es de 3840 Píxeles Vamos a Ampliarla Y ahí Y ahí la tenemos Y bueno Es bastante Grande Y ahí están Todos los detalles Yo en lo particular La veo muy bien No veo nada De deformidad Me quedó Genial Entonces Este Es así como Nosotros Vamos Pues buscando Alguna imagen Y generándola Con la IA Entonces Espero que Estos consejos Les sirvan Para que ustedes Puedan generar Sus propias imágenes Siempre con estas Características Hasta ahorita Yo he visto Que es lo que me funciona Sobre las ideas Que yo quiero También cuando a veces Lo puedes hacer En una imagen Pequeña Aquí Y luego La puedes pasar Aquí en Send to image La pasas Acá Y la puedes Reescalar Cambiando ya Los valores A los grandes A ver si te logra El objetivo correcto Va a tratar De representar La imagen Probablemente Si le da clavo Haciéndola muy igual O probablemente Te haga algunos cambios Pero bueno Si la quieres Tal cual Tú la visualizaste Te recomiendo Que comiences Siempre con la resolución Más alta Así que Bueno Eso es todo Por hoy Y nos vemos En un próximo video Te ha gustado este video No olvides visitar Nuestra página Y suscribirte Para que te enteres Cuando subamos Un nuevo video Pues a ver Veamos Que pasa Que pasa Usando la misma imagen Que ya tenemos Que es esta de acá Y vamos a aplicarle Pues ahora si Que los artistas Verdad Que habíamos visto antes Va a ser Prácticamente Le estamos diciendo Que queremos Una imagen Exactamente igual Pero que nos aplique Detalles de esos artistas Así que Vamos a dejarlo En 30 No mucho ni menos Tal tal Y yo creo que 960 960 En un DPM 2M Carras Entonces Vamos a ver Los resultados Vamos a dejarlo En 10 Y vamos a ver Que nos genera Pero considerando Que estos artistas Estuvieran involucrados En la realización De esta imagen Para ver Como son Estos detalles Está trabajando Bastante rápido Porque solamente Es una imagen La que tiene Que generar No importa Que sea De 960 Pero vamos a ver La diferencia Cuando ocupamos Artistas Cuando ocupamos Ciertas descripciones Que van a ser Alguna diferencia En el estilo Muy bien Aquí lo vamos a ver Se ve muy bien No es muy igual Si tiene sus aspectos Dorados Y todo Muy sexy La mujer Pero bueno Podemos ver Como se ven Los cambios Cuando realmente Nosotros le colocamos Algún tipo De artista En especial Para que Este Trabaje La imagen 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 Gracias.